Sinceramente quise confiar en Estados Unidos, pero lamentablemente no se pudo. Países Bajos jugó por escándalo, su mejor partido en lo que va de esta Copa del Mundo. Ganó 3 a 1, se metió en los cuartos de final y ahora espera por Argentina o por Australia. Y es que el equipo de Van Gaal jugó un partido prácticamente perfecto en cuanto a dominio, en cuanto a superioridad, en cuanto a efectividad y contundencia, perfecto. Por ahí el gol de Estados Unidos capaz prometía darle un poco más de emoción a este encuentro, pero 5 minutos después vino el 3 a 1, que terminó siendo definitivo. El primer gol de Memphis Depay, un golazo, vino producto de una jugada en la que tocaron la pelota 20 veces, una locura total, y con este gol Memphis Depay alcanzó los 43 goles y se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de su selección, solo por detrás de los 50 goles de Van Persie. Partidazo de Don Freys, el jugador del Inter, con un gol y dos asistencias. En definitiva, gran partido de Países Bajos que, insisto, a pesar de que no me había convencido del todo lo que había visto de esta selección en la fase de grupos, hoy definitivamente decidieron jugar su mejor partido en lo que va a esta Copa del Mundo, se metieron en los cuartos de final y ya veremos cómo les va contra Argentina o contra Australia. ¿Qué opinan ustedes?